...sortificados de ocupación y ordenanzas de adjudicación de parcelas. Que es necesario organizar y sistematizar la información existente en el Consejo Deliberante del Bolsón para mejorar la calidad del trabajo institucional. Que la ordenanza 189.16 prorroga la emergencia habitacional que está declarada desde el año 2004. Que es indispensable contar con un listado de personas a las cuales se les haya otorgado tierras fiscales municipales para administrar el patrimonio municipal de la manera más justa y eficaz posible. Que la falta de tierra fiscal municipal y la demanda que se acrecienta día a día debe ir solucionándose y hay que dar prioridad a aquellos quienes nunca se les han otorgado tierras. Que es necesario optimizar la venta y administración de tierras fiscales y propiedad privada municipal. Que uno de los principios básicos para la adjudicación de parcelas municipales, según nuestro Código de Tierra, es que las personas no hayan sido adjudicatarias y o titulares de una parcela dentro del ejido municipal. Que así como existe un registro permanente de solicitudes de tierras, también debe haber un registro de tierras otorgadas. Que por solicitud de la Comisión de Tierras del Consejo Deliberante se inició en el año 2016 en la compilación de las normas mencionadas en el primer considerando y los empleados y asesores del Consejo Verónica Gabriela Lobos, DNI 27.596.761, Jorge Rubén Sánchez, DNI 10.426.986 y Guillermo Andrés Morales, DNI 28.193.876 finalizando este trabajo en noviembre de 2017. Que nada gusta para llevar adelante la presente norma. Por ello, el Consejo Deliberante del Bolsón resuelve, artículo primero, reconocer el anexo 1 de la presente como registro oficial de resoluciones y ordenanzas de tierras fiscales municipales dictadas desde el año 1990 al año 2016 inclusive. Artículo segundo, poner a disposición de las áreas municipales, de las instituciones públicas y de la comunidad en general el registro mencionado en el artículo primero. Artículo tercero, de forma firma la Consejala Ortega. Consejala Ortega, tiene usted la palabra. Bueno, con esta idea empezamos el año pasado porque fuimos viendo sobre la marcha y cuando íbamos atendiendo a las personas que requerían que tengamos que actualizar algo, que solicitaban tierras, muchas veces nos encontramos con la dificultad de tener que buscar una norma a la otra, rastrear antecedentes de ese terreno, de esa familia y demás. Así que bueno, nos pareció con mi secretario una buena propuesta empezar a ordenar un poco la información que muchas veces no nos hace falta eso y bueno, sería como una compilación o como un digesto por lo menos de las normas que tienen que ver con las tierras, ¿no? Así que es un primer paso para que podamos también tomar mejores decisiones. Porque muchas veces, tal vez ha sucedido que por no tener un registro claro, se le otorgó a una persona un lote y después se le otorgó otro, mientras hay familias que están esperando hace muchísimos años y nunca llegan a obtener nada. Así que me parece que es también una forma de obtener justicia, ¿no? De que hagamos mejor las cosas. Y bueno, también aproveché de hacerlo en este momento, que sabía que iba a haber medios, también para reconocer a los empleados municipales. Me parece que está muy bueno, que también demuestra que hay un trabajo en equipo, que bueno, son ellos tres que están ahí. Me parece que se lo merecen y bueno, por eso nada. Seguramente, bueno, tendrán también cosas para mejorar y también lo tenemos en un archivo digital, que es lo que preparó Andrés. También para uno buscar, si viene alguien, creo que pone nombre y apellido y ya salta qué norma hay al respecto y si después hubo alguna modificación también va a figurar en las observaciones y demás. Así que bueno, igual si hay aportes para mejorarlos, serán bienvenidos. Eso nada más. ¿Qué es la palabra? Bueno, la verdad que, como siempre digo, un gran trabajo de la concejal Ortega con respecto a todo el funcionamiento de la Comisión de Tierras, porque es un tema muy complejo acá en el Bolsón, donde nos encontramos con un gran desorden y con el Consejo Deliberante en Pleno hemos votado, siempre con cruce de datos, y de mucha información económica, catastral y demás, para ir tratando de ordenar esta situación de tanta complejidad, de tantas familias que, bueno, están en situación irregular y se han tratado de regularizar y la situación de que no tenemos tierras fiscales y demás. Así que bueno, primero felicitar a la concejal, encabezando la comisión, a los tres empleados que trabajaron en recopilación de datos, porque para el Consejo Deliberante esto es muy importante, ya que no tenemos el digesto, que todavía no hemos podido lograrlo, y realmente esto va modernizando. Lo que nosotros pretendemos de este Consejo Deliberante es ir modernizando la gestión del Consejo, ser más digital, más moderno, y no seguir con tantos papeles en el sentido de buscar la información para ir resolviendo los temas al vecino. Así que, concejal Ortega, de concejal a concejal, quiero felicitarla por su trabajo, y esto es un resultado de todo el año de trabajo y de mucha angustia muchas veces, porque la verdad que sé del compromiso particular de humano, de humano y profesional con respecto a este trabajo que la verdad que para nosotros va a servir. Así que nada más que eso y felicitarlos a todos. Muchas gracias. Vuelvo a la Presidencia. Quería decirles que están hasta el 2017 los votos finales. Por eso están al día, están esperando a todos. Muy bien. Bueno, muchas gracias a todos. Es un digesto. Es un digesto de, o sea, lo que le queremos contar a la comunidad entonces, que hay un digesto de normas, o sea, sí, de todo lo relacionado a las normas, que tiene que ver con las tierras. Un tema tan complejo que tiene esta comunidad. Así que, vecinos, acá está, y cuando quieren consultar en la Comisión de Tierras, o en la Secretaría Legislativa, lo pueden consultar. Así que, concejales, la palabra. Pasamos entonces. Entonces, entonces,